jaja ahí esta pegando campanazo fue él jaja hay mía de ese tibor tío es que es dios en jaja vamos a ver a ver no 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 para maracas la venta pero no por ciento ahora no me gusta quien se me gusta eso hostia yo me perdon Carlos ¿Has puesto adelante o...? Tío, he visto algo como ver si le hay parado Alves sabe como se tiene que agachar y todo eso Pues la puta Están aquí, eh Si, si lo sabe Sí, sí Están aquí campeando la bomba, eh Escoge la bomba y pira, tío Es que están campeando la bomba ¡Eh! ¡Eh! ¡Valea! ¡Valea! Tío, te juro que con la pistola soy malísimo, nano No hace falta que lo jures Yo también, eh Me quiero pillar una de esas para ganar una, bloc Me quiero pillar una de esas para ganar una, bloc Tío, es juguetico Tío, ahora corres un huevo, ¿no? Tío, ahora corres un huevo, tío Tío, está bien Aunque no pilles la bomba y plantas, que va a ser un mal Aunque no pilles la bomba y plantas, que va a ser un mal No, ¿no? Tío, esta ¿no? Tío, esta ¿no? Tío, esta ¿no? Tío, esta una de esas para ganar una bomba y plantas, que van a ganar una bomba y plantas Vale, dice la leyenda que si le das a la campana ganas la ronda No, para hacer otra ronda Una cosa, a mi me da para comprarme la WP y... Y chale, a la otra la compré Y no Osea, porque vas a comprar tu solo Nosotros no la vamos a comprar, no la van a entrar Porque no, no la hemos comprado Y tu vas a gastar el dinero Y luego la siguiente no vas a tener para nada ¿Qué hacéis, nano? ¿No? ¿Arte vas? Intentando girar ¡Tillo! Por favor Albert quita No puedo cerrar la puerta, no sabía ¿Esa música? ¿Un sabor latino? No Vale, en aparecen no hay nadie Vale, va Va, ya va, voloto ¿Qué? Por detrás, me cago en su puta madre Ese ha comprado un WP Pero ese sí que tiene dinero Porque han ganado Toma Ha hecho cuatro ese Sí Eh, vale, hay que espabilar, eh Estamos jugando un WP Voy a comprar uno ¿Te gusta la pena venta, María? ¿Te gusta la pena venta? ¿Te gusta la pena venta? Seguirle, seguirle Que alguien vigile ventana Ventana, vigila ventana Yo tengo ventana Entrar Caminar Caminar, caminar Pablo Carlos, derecha Detrás ¡Detrás! Voy Me ha matado a Barea, tío Es que ya te has moviado lo siento Ha matado uno, eh Ah está libre, ah está libre Voy ¿Quién tiene la bomba? ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Ve por ahí! ¡Ve por ahí, Albert! ¡Hostia! Vale, eso queda bueno ¡Corre, corre, Albert! Está ahí, está ahí, mira ¡Izquierda, apagan, izquierda! ¡Planta, planta! Pero si, no, está la bomba ahí ¡Planta, si está la bomba ahí! Sí, Juanjo me pone nervioso ¿Se puede mutar a la gente? Tío, ¿en serio te molesta? ¡Joder! ¡Sí! ¿Se puede mutar a la gente? ¡Puede en este el icono, tío! ¡Sí! ¿Se está tan cago, me pongo? Vale, siempre ha ido dando la vuelta La guardada Yo lo estoy viendo yo, ¿eh? Vale El motof aquí Camino de ver Donde está se llama banana, Albert ¡Hostia! ¡Hay uno medio! ¡Qué abro! ¡Uff! ¡Hay uno medio! Vale, lo entero, no, no Vale Entrar, entrar, cubro, cubro Entrar ¡Alberto! 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 ¡Pasa! Yo voy siempre... No, por ahí no Vale, hay uno siempre agachado aquí Tío, yo no tengo ese prío por aquí Donde siempre, ahí está Pero que yo... No es el primero que han pasado cuatro, tío Mira, mira, mira Ese está siempre en ese sitio En las friones, siempre ahí Hay otro aquí Vale, por detrás Siempre hay que hacer la misma, tío ¡Joder! No ha arduido, Albert Ahí no haces nada Ahí no haces nada Tío, ¿para qué haces eso? O sea, estaba ese tío ahí, coño Si lo habéis visto en mi pantalla, tío ¿Qué es eso? No, no, tú sí que lo sabías No, no, tú sí que lo sabías Pero no tenías que pillar la bomba Ah, me he hecho coja la bomba Sí, sí, no había nadie Es que no había nadie Sí, 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 que había uno Había uno, Carlos Que yo me he ido porque nací abajo Que a punto ahí no había nadie Que te veía, Albert Aparece después No, te digo yo que estaba ahí, Carlos ¿Tú estás mirando mi pantalla? He mirado las dos Bueno, da igual Sí que estaba, pero no estaba Estaba mirando abajo Estaba así, mira Estaba en un barril así Sí, estaba en un barril así Sí, sí, sí Vale, vale Pues No pasa nada Vale, yo voy a matar al de siempre Me han tirado humo aquí, eh ¿Dónde es aquí? En el apartamento Tienes que matar Tienes que matar Tienes que matar más rápido Tienes que matar más rápido a esa, ¿no? Nos quedamos aquí atascados Pásenme la bomba si quieres Tienes que no hay igual No Otra vez igual Es que me cago en la puta Dos en medio Tío, qué malo soy, coño Buena, Albert No se ha ganado Detrás, detrás, detrás Es que no, no pensaba que ahí no había Tres, tres bajaban, tío No había nada más, eh El otro es muy malo, eh Hay que decirlo también Sí, sí El otro era muy, muy, muy malo, eh Pero a mí no pasa nada, Albert No sé, es que no pensé Pensaba que había una pared al otro día Ha sido un momento gracioso, eh Escúchame Escúchame Es verdad ¿Solo he hecho yo algo? Sí, vale ¿Y si vamos a A? Siempre vamos a A A B, perdón A B Pero a mi izquierda hay uno puesto No sé si se lleva Franco A ver, Carlos, el que te da la vuelta siempre por donde te viene Por donde está un medio, tío Con auge ¿Qué me he comido? ¿Qué me he comido? En banana No, no te lo tiro a la cabeza Buena Ya, clic, 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 clic GG, chavales Es que no voy a ganar, o sea, prefiero quedarme larga sin terapente ¿Qué? Es que no voy a ganar, o sea, prefiero quedarme larga sin terapente Sí Oh ¿Qué hacemos? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, pero es que tienen molotov en B, pero va, va, rápido, todo se ve, a ver, escopetado nunca lo recomiendo, sí, eso sí, le he dado a comprar, le he recomendado, como ves que sale, y ya está, antes me ha salido la caja, muerto, vamos, a todos, 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 le he dado a alguien, perdón, vale, planto, eh, planto, eh, planto, A ver, a ver, derecha, derecha, tú vuelves a la derecha, perfecto Vale, cubre, yo tengo agujas Por aquí vienen, por aquí vienen ¿Dónde están? Donde estamos amarillo y naranja ¿Hay alguien cubriendo banana? Aparta, aparta Yo, pero por aquí Eso vale ya, coño ¿Alguien está cubriendo banana? Yo, pero por aquí Vale Vale, cuando haya que salir, ¿hacia dónde vamos? No, 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 ¿tú hay que llegar a ver? Tú quédate aquí, tú quédate aquí Tú quédate ganarla Banana, banana ¿Hay uno en el montón, eh? Yo, yo voy para allá, va, palabra, muerto Vale, fuera Viene uno Fuera, 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 fuera Nos matamos Vamos Wow, tío Media vida, chaval, maldado. He muerto, tío. ¡Joder! ¿Y si vamos a A? ¿Sabes lo que haría yo? Iría por A, por medio. Tiramos a tu dedo al medio y entramos. Dos miran para la izquierda y dos a la derecha. Vale. Hay una que siempre se pone por la izquierda, ¿eh? Está, puerta y puerta. Aquí era tu dedo a. Yo miro izquierda. Yo miro derecha. Vale. Vale. Entramos. ¡Mierda! Siento. Me cago en la puta. ¿Qué es que hay aquí? Hay uno, ¿eh? Hay una puerta a la casa. Hay uno a la izquierda. Yo estoy solo aquí, tío. A la derecha. Nos vamos dos y dos. Hostia, pasan. Cuidado, tío. Pensaba que alguien estaba corriendo esa del fondo. Tío. No lo veo. Tanto, tanto, tanto. Es oscuro. La 20 de vida. Yo me he ido y subo por la derecha, es que... A mí me ha salido uno de la casa Me he matado por ahí Entre tú y yo, Carlos Hostia, pues la costa verla, eh No, yo estás lo galeando, ¿no? Ok Es que hay uno que va catorce a tres Catorce a dos y lo acaba de matar él Bien, asistencia Vamos a B Tío, qué malo, no me he entrado bien Pero es que la actividad de Carlos Ya, eso ha sido mala, pero de todas formas Solo me he quedado yo solo con la derecha No, yo he ido contigo y me han matado Por eso te lo digo Bueno, nada más que me lo he dicho, ve Yo estoy con el Franco No veo, no veo Hay una campana de una Ahí, a la derecha Eh, está, tiene diez de vida, eh ¿Qué dices? Yo creo que me he balagueado o algo, eh O sea ¿Dónde están? Rápido La partida, tío Voy a ir, loco Voy a ir, loco Vamos a esperar un poco Vamos a esperar un poco Voy a ir, loco Voy a ir, loco Voy a ir Voy a ir Bueno, bueno ¿Entramos? ¿Todos en barriga? Sí, sí, sí Todo Viene un por detrás Vale, vale, planta, planta, planta Vale, es que la mano han disparado Cubro yo por aquí Cubro yo por aquí Cubro yo por aquí Ya quedó alguno venía por detrás Dos de vida tengo Solo queda uno Ahí, está ahí, está ahí, está ahí, Carlos Bien, 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 chavales, buena, coño Se va a dar un poco la de ahora Ah, no Tengo la arma favorita de Carlos, el M4A4 Cuatro a cuatro La misma, ¿no? ¿O qué? Sí, para dar mata a ese que lo está matado todo el rato Es que está siempre, está siempre O subido ahí arriba o abajo detrás de una caja Tiro aturdidora ¿O no? ¿Entramos por medio ahora? Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Vale, vamos por casa, vamos por casa Te ayudo, te ayudo para ti Te acaba de desayunar la cabeza, creo que es Cuidado, cuidado, cuidado Pobre atrás Puerto de Molotov Es el de siempre ¿Dónde está? Es detrás de la caja, escondido Dale aquí Buena varea Me lo cargado, me lo cargado Albert Yo me lo cargado, me lo cargado Pero la verdad ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada, me ha matado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está allí, está ahí Al fondo a la derecha 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 Pagán, tío. ¿Lo vamos a ver? Tengo OSG. ¿Me asomo? Cuidado con el otro. Hay uno, hay uno. La bomba, que alguien pilla la bomba. Hostia, Carlos, uno de vida, loco. Pilla la bomba, pilla la bomba. Que alguien pilla la bomba, por dios. Hay otro, hay otro. Pilla la bomba, Carlos. Carlos, mira el pasillo, mira el pasillo, el túnel. Yo tengo uno de vida, o sea, yo soy el portador. El portador del anillo. El portador del anillo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo voy a, voy a, voy a. María ahí, María ahí. Tío, si le da la cabeza. Tío, si le da la cabeza. Hostia, es que uno de vida. Joder, es que no digo nada con el tiqui tiqui tío. Roberto, para. No puedo. Escucha, si desactivan. Que no hay bueno. Izquierda, izquierda, anteo de izquierda. Vale. Buah, que bueno. Que bueno era, Carlos. Que buena, nano. Con uno de vida, ¿no? Ahora, ahora, te rebotó una bala y te da la cabeza. Buena, buena, muy buena. Eso es porque le he botado todos a la campana, tío. Lo sabéis. Lo sabéis que es la campana. ¿Tenemos la misma o...? No, la misma no. Quiero decir, vamos a B y vamos a A en realidad o algo de eso. Sí. En vez se pueden quedar ahí. En B yo creo que les he sentado el pánico. Sí, nos ven ahí. Sí, compañeros. Ten el túnel con vosotros. Vale. Bueno, si tengo ya la bomba. No, 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 no. Alguien viene A. A B, a malearlo. Tartola, te sigo. Hay otro pesco, eh. Tres para cuatro. Vale, la bomba es la bomba. Sí. Y solo queda uno. ¡Correda! ¡Corredame! ¡Corredame! Es que me tenía que acompañar a alguien, tío. No, es que tenías que abrir a Carlos, que monzón hemos ido todos. Pues que... Bueno, sí. He probado. Y la bomba, ¿no? Solo queda uno, si lo marreí ganamos, eh. Sí, yo... Yo... Le estoy buscando, tío. ¿Dónde está? Ahí está. Está detrás de los barriles azules. No, 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 no. No, no, no. Albert, escúchame. ¿Has hecho de cebo de puta madre, tío? Eso también es jugar, tío. Eso también es bueno, Albert. Altrámito, no. Está de alguien, eres un héroe. Hombre, yo no he sacado la posición, Marias, mamá. Sí, sí, lo he. A ver si, Marias va a estar peleando. ¿Todo la de la bomba, mami, o...? A ver si ganamos esta. A ver si ganamos estas dos, y ya. Y el plan de la tía antes, Carlos. Vale, digo, es que la tengo yo todo el rato. Cuidado, eh. ¿Qué vais a hacer? Porque... No es la del señuelo del bebé. Vamos a ver, tío. Y vamos a lo a plantar. Hostia. Vale, vamos, vamos a... Una zarzuela ahí, reventando ahí. Vale, vale, vale. Venid, venid, venid. Alberti y Pagan. Y... Y... Y larea, tío. En la cabeza. Que buena, Pagan, que buena, tío. Pues hay una auk, seguramente. Vale, estamos en allá, eh. Yo entro a... Por la derecha. Joder, es que, tío. ¿Dónde están? ¿Dónde están, Carlos? Pues de nada. De nada, están en la casa, al lado de la zona. En las cajas, donde está siempre. Donde está siempre que tu... El astrion ese. Sí. Por aquí lo ven. Madre mía, apagando, que trae fallando. Vale, bueno. Vale, vale, vale. Tiar, pillar y plantar. Rrrr, por detrás, nano. Chorla de eso. Bueno. Vina, varía. ¿Va, mirando por el suelo? Sí. Me he cogido una molota. Rico, rico. Vale, yo voy a hacer diseñuelo en A. Vale. Ir a plantar a B Ir a la albert Ir a B y yo voy a marear Que me acompañe, por favor Escúchame, tengo molotov para tirar en la zona esa Para que no se pongan Dejar en pasar, cubriéndome un poco Te cubro, te cubro Es mía, es mía la trudiora Te estoy cubriendo por detrás, Carlos Hay alguien zarzola, Albert Vale, entra, entra Mierda Buena, Carlos Lo ha matado Buena, buena Aquí no hay nadie Joder Estaba ahí en medio Vale, Carlos sigue recto Y está de izquierda Ahí lo es Los comerás a la fuente Buena, buena Vale, vale, vale No lo hemos marcado, eh Vale, zarzola y yo vamos a siempre Ah, bueno, ya se cambia Ya me gustan Carlos ha detrado en el esto enemigo Y yo tenés atrás con el franco cubriéndolo Ya ves, está guapo Buena, vale Adiós, hostia Yo no le dije pantaletas Y me varía con las berritas Yo voy a ver Yo voy a ver Yo voy a ver Yo voy a ver con zarzola Yo creo que van a ir a ver Van a ir a ver seguro Ah, pues nada Vale, están yendo a ver No se ve, están aquí Están todos en B Están todos en B, déjame salir Estoy yendo Algún día matará a alguien con la pistola Pero es que cabrón, pagán No me has dejado pasar, tío Te he hecho un Minion Block Sí, tío, me has matado, prácticamente Vale Vale, apuntaría aquí Vale, vale Ah, mi chavo, su puta madre, tío Cuando te quedas disparando así en malas Te tenéis que apuntar a la cabeza, tío Ya pasó Vale, Albert, esta no se compra, eh ¿Puedo contener más la verdad, tío? Porque no puedo contarlo Y eso, si es muy bueno Si me acabo de explicar, a ver Pues me me suena por todos los lados, pues Porque ellos tendrán más dinero para mejores armas Y si perdemos, no tendrás dinero para nada Lo más normal es que perdamos Si quisiera verte la OVP, tío, te la de todo Está mirando ahora, creo Sí, no los miembros Me va a ayudar, por favor, estoy solo Ah, vamos Señora a la derecha o es un señuelo de eso Ay, sí, es un señuelo Un señuelo No, no Porque el arma, tío ¿La has pillado tú? Sí Está yendo por carlos Está me andando, tío No, a la derecha para... No, a la derecha para... No, a la derecha para... No, no, no Tanto de ver que buena, tío ¿Sabes que lo ha visto? Sí, sí, sí ¿Me he ayudado? No, no, no No, no, no He matado dos cayendo del aire, tío Buena, buena Buena, buena Buena Roba tarmas, roba tarmas No, no, no No, yo he pillado ya una Nada, nada que siente Esa, estamos forrados A ver, cámbimela, cámbimela ¿Qué no? Estoy defiendo... Oh, gracias Yo me iba a comprar Vale, voy contigo, vale Tenía uno de pedigol Yo voy a pasar de comprar, eh No se ha comprado chaleco y tal Muy bien, está ¿Pero no tiene que ser una FP inspeccionante, tío? Sí, de nada, creo yo Sí Yo ponen ¿Todo se estoy viendo? ¿O sea, dónde vienen por la casa o por el medio? Por la casa Pensaba que lo había matado, tío Están en la casa, todos Estaba que había matado a uno, tío En la derecha De derecha, está en la derecha, de todos Van a ser por el Carlos Por la casa, por abajo Sí, se puede ver, me venía por la casa Están en la derecha Madre, Dios, es buenísimo No, 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 no Sí, sí, lo he recibido, Alberto Vale, yo creo que van a rotar a B No sé por qué me da No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Es que no digo nada, joder Arriba, 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 arriba Arriba Shhh Shhh Roberto no ayuda mucho Sí Arriba, sí, sí Oh Pistola, pistola, pistola Vale, vale Madre mía, tío 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 Madre mía Eso es lo que está en el acceso Me ha dejado Es que yo te he llevado una mierda de estar de... una mp7 ¿Qué voy a hacer aquí? Vale, Fagan tiene un agujer, perfecto Tengo mino, ¿no? Tío, es que mira la pasta, tengo 3000 No hay nada No hay nada Están todos aquí Todos en el de Todo se en el de Ahí la bomba está aquí Ah, la bomba está ahí La bomba está ahí Ay, María, no se ha visto No se ha visto Es si Hostia, pero ¿qué estás haciendo, padre? Joder, es que tenemos querido Tengo que recargar, no muero muerto y ganas de su cliente pero está bien y en un mundo por ciento para que voy a hablar con una vez que hay un poco el cual se haría el ingeniero del aviso el peón y el mejor albert estamos en la nación de mayores por la calle Ah, ya se está yendo por el medio Está yendo por el medio Por el medio, por el medio Voy, voy, voy Zarzola yo, vamos por detrás Voy a tirar a tu ruidora Vale, está el suyo Con Albert Aquí va a haber Aquí a la derecha va a haber seguro Antes lo digo Déjame pasar Qué dices, qué dices 94 de daño Vale, a la derecha, a la derecha Toma, está ahí No, es que hay otro de la derecha que está plantando Está pegada la pared ¿Cuánta vida tenías, tío? Me ha quitado 4, eh Me ha dado 4 impactos Yo le he quitado A ver, me ha drogado algo Yo no tengo, yo voy a hacer rico Yo voy a darlo ¿Tienes 3.000, loco? Yo tengo 6.000, loco Yo tengo 3.000, pero que me compro con 2.050 No, no hay mucha pasta Yo, yo no he dicho Yo no hay nada Yo solo a ver, tío Veo nada En ver, no hay nadie Voy yo por el lado Yo estoy aquí pillando como un metro todas estas javarrondas, a ver si madre mía nos andaba aquí estoy cholo están en la casa todos tío madre mía carlos, la más sangre carlos madre mía, se lo ha marcado carlos chau tienes que pillar una, una, una si es que se deje de aquí de suelo si, si, lo he visto todo, si es muy bueno zarzola, quieres una, te pilla aquí lleva una pre-90, ya que es tío aquí no, yo tengo, yo tengo el frango yo voy a banana vale, a ver si tratamos yo voy a banana pillaos kit, si es hora pasta, pillaos kit yo siempre lo estoy pillando yo siempre lo estoy pillando a ver están yendo a B no, en B no hay nadie tío que si que los estoy viendo a B viendo a B, por el frango si, me han mandado a través de la de la maderita esa de mierda vale buenísima, bréa ah pues parece que me los cargo eh buena zarzuela, gana aquí la bomba la bomba esta en banana rotada banana hay uno que esta al final con el frango tener cuidado que va a mandar bien a ver a ver a ver no, no que coño se te estaba que mando yo, perdón hay que a ver a ver a ver a ver go banana a ver no nos crucemos no nos soñemos por favor no se ha empatado a ver a ver no se ha empatado no se ha empatado vea observa se me suena está yendo a vale, ayuda por favor aquí no veo a nadie eh en B shhh estoy diciendo que va le he liado con el fuego este vale, eh le he dado a dos se me hace de izquierda eh me ha ido por la derecha socorro no, me cargo yo todo pero me ha ido por la derecha me ha ido por el otro lado me siento útil eh no, me ha aparecido por la derecha o la que se lio con cuatro tíos a la vez ¿tú te acuerdas? pillaos kids yo sí aquí 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 vale vale, vale, ahora han entrado por la derecha aviso no me ha descubierto no, es que me he metido por la fortuna perdona sal sal a ti ya vas con tel llevo con tel llevo con tel llevo con tel está yendo a... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver van a ver hostia madre mía tío no, 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 no que hay una bomba tengo la bomba tengo la bomba me quedo una por si acaso que no me fío pues está en ver la bomba Carlos bueno, tengo ahí, voy voy ahí ahí hay uno que me va a dar a ver a ver si, si hay una bomba intenta cambiar la bomba si podéis si, 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 estoy yo en la bomba si podéis si, si, estoy yo en la bomba desde llevo tres, llevo tres vale, se ha ido a su base uno una bomba se parea, ten cuidado no, no ha pillado es que está mientras me he cambiado de sitio no ha pillado ahí jodis tío, ¿dónde está la bomba? no la veo ay se la la han llevado si, ven al o no vale, ¿dónde estaba la bomba? vale, ¿dónde estaba la bomba? claro, yo estaba donde está ahí, en donde está Albert mirando lo escucho está, está en la casa, está en la casa en la casa en la casa de A van a, van a ahí Carlos, te vas a ir por ahí sí ¿ves? hola hola hola, hola ti mira, y vaya por aquí bueno la dejo sin piernas, eh lo siento lo siento me cojo el franco para cubrir en medio voy a pillar un monotof incendiaria de esas vale, se la tiro a la granada y a al fondo yo voy con A yo voy con A yo voy a ver si noto la tiro igualmente o no sí, sí, sí tira la tiro es que los pros los pros de ataque la tiran, chaval y saben por dónde me están yendo a un poco más vale voy a ir a ir a ir a ir a ver a ver no hay nadie a ver, aguanta vale, vale estoy cubriendo bueno, cubre por ahí yo cubro por el resto, eh cuida derecha Albert ahora, eh derecha, derecha ¿quién cubre ventana, Barea? tú estás jugando para allá yo ni para que no te venga por detrás ah, vale, vale, ok ¿dónde están? se han matado a ellos mismos, tío hay uno que ha subido por el apartamento oh buenísimo hay uno que está cuidao agueros el de apartamento lo habéis matado ya están activando están activando el que queda ¿dónde está, tío? está aquí, tío joder, con la escopeta, tío no, es activar ya ves, Kidd ¿dónde está? ah, vale, asusto oye, 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 oye oye, 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 oye lo he conseguido lo he llamado en el escopeta o sea que he ido con un Franco y una venía bueno, chavales yo ya he conseguido una estrella y he hecho todo tengo 16.000 de hermano, chavales si el resto del mundo yo creo que es un problema de vivir en el dinero si no es un problema y si no con él no me dajan tener un tipo de pibes y yo tengo que no me compro tú dígitos y el saludo en la zona la española a otra vez si se cree que no pues es un punto el mundo el dinero ¿Va por abajo o vuelve en casa? No, no te encargo, te estoy cuyendo para que no te entre por aquí Vale Espera ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí hay nadie ¿Para dónde están? Aquí hay Vale ¿Dónde están? ¿Dónde están? Medio, medio, medio Donde se ponía ahora con el campo Ah, me han entrado, me han entrado Me han entrado por la derecha, por la izquierda Vale, ya Buenísima, está plantada, está plantada, está plantada o no Sí, a ver si sabe Va a salir para otro lado Tú y yo Entramos en la de tres Hostia Vale, entra con pistola, entra con pistola mejor, creo yo ¿Dónde está, tío? Entra Está en su zona En su zona Ahí, ahí, detrás de la columna Buena He servido para saber dónde estaba Sí, como yo Buen, como yo Buen, eh Sí, a ver, está guapo Pillaos, kit Gente, todos con el kit ¿Qué es el kit? Para desactivar el tiempo A la izquierda Siempre Que lo he puesto 5-4 Sí, está Ahora, ahora Alberto solo tiene 11.800 Estoy yendo a B V Lo firmado 100% Sí, lo tengo Tío 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 Lo has empujado Yo por lo más empujado Sí, sí, claro yo no nos puede ser se han dejado el cliente en el aire sí sí al final de la urgencia un malo ayer si se hace un salario no es nada para nadie no es nada sólo que está lo van a tirar igual y al saco tío ¿no tenéis kit? esperad esperad a ver tu entra por otro lado no tío si te matan yo te voy a disparar ya pero no eres tonto pues ya lo he visto malo visto cabrón bueno pues morir los dos ya tío qué mago que se va a retirar tío no me digas, no me digas, no me digas, no me digas, está ahí es que pensaba que me habías visto no cabrón, me digas ahí pero pensaba que me habías visto morir hostia y al ver, esa técnica de ir hacia él y te daré un bocado ahora por eso que tiene a jugar al counter cabetazo por eso que tiene a jugar al counter al contra el y la cuchilla pero una vez que me están entrando a la cuchilla buena una muerta y si, está en una está en en B perdón a ver no sé cómo no no sé cómo no 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 sé cómo no me acabo de hacer un rambo que nada hay un lugar buenísimo ya está, ya está bueno, 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 ya está me encanta contrapista que mierda es una esquina escuchan unas cosas, no? pero mico con el estíbulo hemos sido todos de nivel lo que tiene nuestra barba muy guapa, eh yo empezó fatal el globo rebonto hemos hecho una rebonto buena, eh ya o es eso o es eso buena, buena no mola mucha